La fuerza del PAN está en sus militantes. Sabemos que cada uno tiene un gran compromiso con el país. Hoy es tiempo de escuchar sus ideas y propuestas. Necesitamos que levanten la mano, que tomen la palabra y hagan valer su voz. Todos los panistas debemos sumarnos al mejor proyecto por México.